Estábamos en el bar y el gordo Terry nos dijo que hay una enorme y linda casa y que los propietarios no estarán ahí. Tú vigila, cariño. Ábrete. Maldito sésamo. Hay una tonelada de billetes dentro. Esperamos a que regrese y nos darán lo que queremos. ¿Richard? ¡Rápido! ¡Agárrenlo! ¡No! ¡Tuve la combinación! ¡Richard, no! ¡Detente, detente! ¡Ele! Nadie se va. Él arriesgó a su esposa solo por una maldita combinación. Ven aquí. ¿Por qué tenemos que guardar las agujas? Debemos salir, porque están afiladas y se podrían lastimar. ¡Básame! Se ha portado muy mal. Necesitamos castigarla. Yo me encargarlo. Yo me encargaré. Siéntate, Mary. Bebe tu té y espera que la ambulancia llegue. Debemos fumigar este lugar muy pronto. Estamos infestados con todo tipo de pestes. Y todos caerán. Papá en la tetera. Papá en sus inyectas. El niño trae su plato. Y todos caerán. El niño trae su plato. ¡Gracias!